Diálogo, Diálogo Urgente Muy bien, continuamos, continuamos aquí en Diálogo Urgente. De inmediato vamos con la entrevista de la mañana con Eulalio Ramírez, quien es viceministro de Agricultura, además presidente del Frente Agropecuario de su partido, el PRM. Eulalio, bienvenido, ingeniero. Buenos días, mi hermano Robinson Galve y don Elmundo Ledesma, gran amigo y hermano. Un grato placer con ustedes aquí. El honor es nuestro. ¿Cómo anda el ámbito, el campo agricultor? Bueno, ahora después de una fuerte sequía que azotó, que causó graves daños a la agropecuaria, principalmente a la ganadería, tenemos la bendición de la lluvia, tenemos dos semanas que está lloviendo y eso ha sido como una bendición y eso ahora en el Ministerio de Agricultura nos ha permitido desarrollar un plan intensivo de siembra, de ciclos cortos aprovechando la lluvia. Estamos en todo el territorio nacional sembrando con todas nuestras unidades, preparando tierra, distribuyendo material de siembra, impulsando todas las políticas de apoyo a la producción por parte del gobierno, que es la decisión del presidente de la República para garantizar la seguridad alimentaria del pueblo dominicano. El proyecto del campo al colmado, ¿cómo tú lo ves? Excelente. Es un proyecto que está dirigido a garantizar rentabilidad para los productores y que a la población le lleguen los productos frescos a bajo precio. O sea, todo esto está dirigido a disminuir la cadena de intermediación y que la población pueda consumir los productos siempre de buena calidad y a precio justo. Eso parte de la estrategia del gobierno de impulsar la producción en sentido general, pero sobre todo también garantizar el mercado. que los productores tengan rentabilidad, el productor tiene que ganar dinero por la actividad, es la garantía de la sostenibilidad del sector y la población tiene que comer barato, tiene que comer a precios razonables, a precios asequibles. Y entonces este programa está dirigido a eso, apoyar la cadena de comercialización y que a la población le lleguen los productos frescos y a precios razonables, a precios estables, a precios de finca, o no de finca, pero que la cadena de intermediación disminuya. Y es un programa interesante que va a contar con el respaldo de todo el sector productivo nacional y de la cadena de pequeños comerciantes que ya en su mayoría lo están apoyando. Todo indica, Eulalio, que los intermediarios son el escollo de todo esto. Todo indica, porque una de las cosas que más se resalta en este programa es precisamente la eliminación del intermediario. Entonces, ¿cómo se va a hacer esto? Porque evidentemente tiene que haber un sector que haga la distribución. ¿Cómo se hará esta parte? Hay quienes dicen incluso, hay quienes dicen, y por eso es bueno que estés aquí, ¿cómo se va a hacer si con esto se requiere de mucho, mucho dinero? Bueno, nosotros no vamos a eliminar a los intermediarios, a los comerciantes. Además, el sector agropecuario, ellos son parte del sector agropecuario, fundamental, importante, son parte de la cadena. Están los productores, que son los que generan los productos alimenticios, los que los producen. Están el pueblo que los consume. Lo que pasa es que tiene que haber una política de estabilidad. No puede ser que un sector sea afectado y uno sea beneficiado ampliamente. Claro, ampliamente. Ampliamente. Entonces, por eso, desde el principio del gobierno, el presidente Abinader, él mismo, junto al ministro de Agricultura, y las otras instituciones que tienen que ver con los precios, mantiene semanalmente reuniones y un seguimiento junto a nosotros. El propio presidente de la República permanentemente vive interesado en eso, en los precios de cada rubro, cuidando que la población no sea afectada con los productos. Hemos sido afectados por factores exógenos que han afectado el alza del petróleo de manera exorbitante, el alza de la materia prima, de los commodities de manera exorbitante, de los contenedores, de los fertilizantes, y todos esos factores han gravitado negativamente en los precios, pero no es solamente en República Dominicana, es en toda la humanidad. Hay países que esto ha producido desabastecimiento, al contrario, aquí hemos tenido abundancia permanente de todos los productos. Entonces, el presidente cuida eso. Y entonces, con este programa, lo que pretendemos es seguir apoyando la producción, garantizar el mercado a los productores y que a la población le lleguen los productos. Horacio, eso se ve, eso que usted está diciendo, bonito e ideal. Ahora, hay que llevarlo a la práctica. Yo te lo digo porque yo trabajo en Coca-Cola y yo tengo una idea de lo que es distribución. Entonces, cada producto, cada producto, solo una ruta de un barrio cualquiera tiene 300 colmados. Y hay que asegurar que a cada colmado, a cada supermercado, a cada almacén, a cada chinchorrito, le llegue ese producto. Entonces, eso implica una infraestructura, especialmente en camiones, en camionetas, en personal, que solamente lo tienen, ese grupo de distribuidores que evidentemente ganan mucho, pero que si tú lo sacas, para tú lograr que el Estado implemente esa infraestructura que llegue del campo a la ciudad, implicará solamente, oye, solamente la elaboración de la ruta, cuesta millones de pesos. Entonces, yo te pregunto, ¿tiene el Estado la logística y tiene la inversión, está dispuesto a hacer la inversión para sustituir esa infraestructura de esa cadena de distribución para que le llegue a todo el mundo el producto? Porque, oye, refresco, refresco un libro. Imagínate, por ejemplo, el arroz. Que la gente coma arroz todos los días, come huevos todos los días, come cebolla todos los días. O sea, ¿cómo lograr eso? No, pero mira, es... Ahí mismo, van a hacer todo. Después de la pregunta de él, ¿cuántos productos es importante? Mira, es que el programa no pretende sacar a nadie. La guaguita que andan vendiendo en las calles van a seguir normal. La cadena de distribución que tiene el sector comercial, los comerciantes, los intermediarios, van a seguir. Lo que pasa es que ahora tienen que ajustarse a las normas del programa. O sea, este es un programa en alianza con el sector privado. No es un programa para excluir, para afectar a ningún sector. Más por el contrario, lo que pasa es que ahora vamos a poner las reglas y todos los sectores que intervienen en la cadena de comercialización tienen que ajustarse a esas normas de este programa, cumplir con esas normas. Y nosotros queremos apoyarnos en ello. Que los comerciantes que distribuyen la cebolla, que distribuyen la bichuela, que distribuyen los vegetales, que lo buscan en Contanza, que lo buscan en San Juan, en Vallejuelo, la cebolla. O sea, nosotros queremos que ellos participen y que las juzguen, que sigan participando. Ahora, ajustado a las normas del programa, al agricultor usted le va a comprar tanto que a ese precio le va a dejar beneficio al agricultor. Y a los mercados, a los colmados, usted se lo va a llevar a tanto. Ahí va a estar garantizado el margen de beneficio que él va a tener. Va a seguir, va a estar ahí, bajo esa regulación. Pero no dejarlo al libre expendio de ellos, que le quieren comprar barato a los agricultores y venderle por las nubes. Al pueblo. Al pueblo. Entonces, este programa viene a regular. Pero venimos a apoyarnos en toda la cadena, en todos los sectores, para que se pueda cumplir con esas normas establecidas. Eso es lo que requiere el programa, y que a la población le lleguen los productos frescos y a los precios razonables. No va a ser a precio fin, exactamente. ¿Por qué? Porque tiene que haber un beneficio. Claro. Hay un gasto de transporte. Hay un costo, sí. Hay un costo. ¿Verdad? Entonces, pero eso va a estar regulado. No lo que quiera el intermediario, sino lo que dice que usted debe ganar lo justo. Claro. Y entonces, con ese programa, de esa manera, el agricultor va a tener rentabilidad y al pueblo le van a llegar los productos a precios razonables y el intermediario va a ganar también, pero no lo que él quiere o lo que él aspira. Exacto. ¿Cuáles son los productos? Todos los productos. Todos los productos del campo que los supermercados puedan demandar. Pero leí hace unos días que son alrededor de 12 productos. Sí, pero eso es el plan piloto para iniciar. Ah, ya, ok. Pero nosotros, bueno, vamos a extender y ampliar con todos los productos que se puedan demandar y principalmente la demanda. Hay la percepción con este tema, Eulalio. Hay la percepción de que si un plátano ahora mismo está 25 pesos en el supermercado, podría encontrarlo a través de ese programa en 13, 14 pesos. Exacto. ¿Puede ser? Pero no en 25 y 30. Ok. Que lo compran a 8 y 10 en finca y después a 25 y 30 al pueblo. Eso es imposible. Tú me entiendes. Entonces, este programa lo que busca es que todo el mundo gane dinero, pero razonable lo que debe ganar. Y va a haber un seguimiento continuo en el sentido de que el colmadero del barrio no abuse, porque el colmadero abusa mucho. Ah, también, también. O sea, va a haber una inspección, supervisión. Va a haber una tabla de precios. Eso es importante. A cómo el colmadero, los colmados tienen que venderle a la población. Y el que violente o viole esa tabla de precios, prácticamente se tomará la medida. Ah, el plátano de 14, que cobran 18, sancionado ese colmado. Pero inmediatamente. Ah, pero eso importa. Inmediatamente, porque este programa tiene también los inspectores, la cadena de supervisión, para que eso se cumpla fielmente. A través de Inespre. A través de Mercadón, de Inespre, el Banco Agrícola va a apoyar en términos de financiamiento. Nos vamos a apoyar en las estructuras que tienen todos los comerciantes, todo el que quiera participar, pero en adicionar a eso, ya hemos dispuesto de algunas unidades, refrigeradas, de camiones, también para poner a disposición. La oposición dice que la razón principal por la que hay precios altos es porque no hay una política agropecuaria definida que ha provocado un incremento impresionante de la importación y ha disminuido la producción nacional. Lo que pasa es que la oposición está jugando a la demagogia, no tiene discurso para enfrentar las políticas en sentido general de este gobierno, quieren apoyarse demagógicamente en los precios, pero ellos tienen la respuesta que le han dado los organismos internacionales. La FAO aquí mismo dijo que la República Dominicana es el único país que ha logrado disminuir el nivel de subalimentación, de hambre, de un 8.3% a un 6%, la FAO. Pero también los organismos internacionales han dicho en ese mismo informe, la FAO, que el nivel de inflación que se registra en la República Dominicana, por el alza del petróleo, que cuando el presidente Abinader llegó estaba a 43 dólares y se puso hasta 120 dólares, por el alza de los contenedores que estaban a 2.500, 3.000 de Estados Unidos, 8.000 de Europa y Asia y se pusieron hasta 30.000 dólares de esa zona y a 8.000 y 9.000 de Estados Unidos, por el alza de los fertilizantes, que una tonelada métrica de urea te costaba 250 dólares y llegó hasta 1.170 dólares. Todo esto, por el alza de los commodities, de toda la materia prima, a nivel internacional, ellos saben que eso ha sido, a nivel global, sumado a la guerra de Rusia y Ucrania, o sea, por el COVID, por la guerra de Rusia y Ucrania, por el cambio climático, todo eso ha creado en el mundo entero problemas de alza, problemas de desabatecimiento en muchos lugares y aquí no ha pasado. Ellos saben que aquí el apoyo que el gobierno le ha dado al sector agropecuario ha sido impresionante. La cartera de préstamo del Banco Agrícola, antes eran 17.000 millones de pesos. El Banco Agrícola, en dos años y medio de este gobierno, ha apretado más de 70.000 millones de pesos a productorio agropecuario para proyectos de impulso a la agropecuaria nacional, a la producción agroalimentaria del país. Y sin capital, tú no generas ningún proyecto viable. Este gobierno, en apoyo a la producción, el Ministerio de Agricultura, por la disposición del ministro Lindbergh Cruz, nosotros hemos preparado, en lo que va de año, en lo que va de esta gestión, cerca de 3 millones de tareas de tierra gratuitamente. Hemos beneficiado a más de 65.000 productores de todo el país y hemos distribuido todo tipo de material de apoyo a la producción. Por eso, yo te puedo decir que la producción de arroz eran anteriormente 11.3 millones de quintales. Teníamos déficit porque el consumo son 13 millones. Ahora estamos produciendo 14.7 millones de quintales de arroz. Somos autosuficientes y logramos exportar arroz durante un tiempo prolongado. Haití, que también tenemos que trabajar para ese mercado, para producir para ese mercado, porque es parte de la seguridad, de la seguridad nacional, mantener la estabilidad para allá. Entonces, nosotros hemos mantenido productos, y eso no en arroz nada más, eso en todos los productos, nosotros hemos aumentado la producción, por eso el sector agropecuario creció 5% el año pasado, históricamente 5%, y eso porque ha habido un aumento de los plátanos, del arroz, de la producción de los vegetales. Las exportaciones crecieron un 22% en Estados Unidos. ¿Qué es lo que más se está exportando ahora mismo? ¿Qué es lo que más se exporta? Bueno, en tabaco, por ejemplo, nosotros, las exportaciones de tabaco registran 1.300 millones de dólares al año. Tabaco, cacao. Las exportaciones de cacao, las exportaciones, más de 200 millones de dólares al año. Las exportaciones de banano, 300, más de 300 millones de dólares al año. Vegetales. De mango, que anteriormente las exportaciones eran 20 millones, ya subió a 40 millones del año. Y el aguacate. También se exporta ampliamente. Y estamos trabajando para el aguacate aquí. Los vegetales también. Aquí se producía anteriormente en invernadero 12.5 millones de libra mensual. Nosotros ahora estamos produciendo 25 millones de libra mensual. Y el 80% eso es para exportación. Entonces, aquí ha habido un aumento de todo. En este gobierno fue que logramos liberar un impedimento de exportación de carne a Estados Unidos, carne de res. Se logró. ¿Qué se va a hacer con el tema del arroyo y el del casta? El gobierno ha dicho y ha creado una comisión de alto nivel, cabezado por la Cancillería, el Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio, la Embajada Dominicana en Estados Unidos para que se busque bilateralmente todo tipo de acuerdos para proteger el sector productor de arroz en la República Dominicana. Y también ha dicho que el gobierno jamás, Presidente Luis Abinader, en este gobierno jamás se deja desamparado ningún sector productivo nacional y mucho menos el sector de arroz, que es un sector que tiene 30 mil productores. Concho. Este sector de genera 45 mil millones de pesos en el año. Este sector tiene 80 mil empleos directos y más de 200 mil empleos indirectos. Es un sector que tiene una infraestructura de alrededor de 300 factorías, más de 200 funcionando activamente, pero tiene la capacidad de almacenamiento. Solamente en silo nosotros podemos almacenar 5 millones de quintales de arroz en silo, al granel. Y podemos en la factoría, en saco, almacenar 5 millones adicionales. O sea, tenemos capacidad de almacenamiento, ese sector, en la estructura que tiene, de alrededor de 10 millones de quintales para proteger la producción. ¿Por qué hubo revuelo hace poco respecto a los productores de arroz? ¿Hubo la intención malsana de un grupo, de un sector? ¿O ciertamente se le iba a perjudicar? No, lo pasa que, mira, el de recapta dice que a partir del 1 de enero del 2025 se libera la medida de salvaguarda. O sea, a partir de esa fecha todo el arroz entrará a través libremente, sin impuesto. Y entonces eso va a provocar una competencia desleal contra los productores nacionales. Este arroz de Estados Unidos protege a sus productores nacionales, tiene incentivos, tiene apoyo a todo tipo, a sus productores nacionales. Y este gobierno también nuestro, el gobierno del presidente Abinader, va a proteger a los nuestros. Va a proteger a nuestros productores nacionales. Y si hay que seguir subsidiando, si hay que seguir apoyando. Y más por el contrario, si hay que establecerlo en una ley que se garantice el apoyo legal a través de la ley de presupuesto, se va a hacer cualquier medida que haya que hacer, que haya que tomar para proteger al sector productor, al sector arrocero en el sentido general. Este gobierno del presidente Abinader la va a tomar porque es un sector. Y es como está comprometido con todos los sectores, no solamente con el sector arrocero. Los piropos de ayer del presidente Leónel Fernández y Luis Abinader, ¿cómo cayó eso el PRM? Bueno, yo pienso que es un reconocimiento del expresidente Fernández al liderazgo y a la victoria arrolladora que tendrá el presidente Luis Abinader en las próximas elecciones que viene. Y es una forma de reconocimiento. Se adelantó. Se adelantó. Se adelantó a reconocer que prácticamente el presidente está en un buen escenario. Pero el presidente Luis Abinader le dijo a él cuando tomó el micrófono que ellos tienen que sentarse a negociar cuando él, Luis, desde afuera, tengan que presentarlo a él como presidente. Eso es como ustedes lo viven. Vamos a ver cuando se ve eso. Oye, cuidado que chicos están manejando los números jodones. Vamos a ver cuándo será eso. Pero mientras tanto, lo importante es un reconocimiento que el 2024 es de Luis Abinader. Mire, a propósito de Luis Abinader y el gobierno y Leónel Fernández, la semana pasada se hizo viral el tema de la inteligencia artificial. Obviando la chelcha de esa política, lo que habla de inteligencia artificial es de que el mundo está avanzando en tecnología de una manera vertiginosa, geométrica. Sí. Entonces, precisamente nosotros estamos hablando de que se puede ir a la quiebra del sector agropecuario porque nosotros todavía tenemos una producción primaria. Sí. Mi pregunta es, ¿cuándo nos vamos a abocar a meterle tecnología a nuestra producción agropecuaria? Ah, no, mira, eso es parte de la estrategia en materia agropecuaria del gobierno. O sea, de los ejes fundamentales en que estamos nosotros basados para mantener en alto nuestra producción nacional, que cada vez tenemos que seguir produciendo más, porque no solamente estamos produciendo para los 11 millones de dominicanos, estamos produciendo para las exportaciones, estamos produciendo para los más de 8 millones de turistas que están visitando al país. El año pasado vinieron más de 7 millones a los hoteles y más de un millón de cruceristas. Y no hubo problemas de abastecimiento, no hubo falta de productos. Entonces, garantizamos el abasto del suministro de alimentos a los turistas, pero también estamos produciendo para 11 millones de haitianos. Y vuelvo y repito, la producción nacional, la agropecuaria, la seguridad alimentaria está garantizada con la seguridad. Para 11 millones de haitianos allá, pero para tres aquí. Allá, y los que viven aquí también, ¿tú me entiendes? Entonces, nosotros estamos produciendo para un mercado de alrededor de 30 millones de personas, y tenemos garantía de producción. Tú no has visto problemas, que aquí ha habido escasez, como ha habido en muchos países. Eso es verdad y hay que reconocerlo. El mundo es, tú no has visto, aquí. Desabastecimiento, ahí no hay problema, pero en los precios sí. Bueno, pero los precios yo te expliqué por qué. Sí, sí, sí. Son factores externos que son incontrolables. Eulalio, usted tiene, tenemos ya en la parte final del programa, un anuncio que usted tiene que dar. Nosotros tenemos el domingo, este domingo a partir de las 9 de la mañana, un gran encuentro nacional de productores agropecuarios, donde todos los productores de arroz, los principales líderes del sector arrocero, los productores de banano, los productores de habichuelas, los productores de vegetales, los ganaderos, todos los subsectores van a participar en apoyo a la política agropecuaria del presidente Abinader. También vamos a juramentar el Frente Nacional Agropecuario, va a juramentar los núcleos que son estructura del Frente. A nivel nacional. A nivel nacional, 26 núcleos vamos a juramentar ahí de cada subsector. Primero, lo vamos a presentar con los dirigentes que van a estar al frente en el sector arrocero, en el sector bananero, en el sector cafetalero, en el sector cacao talero, que tenemos que hablar de lo que estamos haciendo en cacao, que no hemos hecho en café, en rubro por rubro. Pero este domingo ese evento va a ser un evento extraordinario. ¿Dónde será? En el Club Los Prados. Los Prados. ¿A qué hora? Y vamos a partir de las 9 de la mañana a las 10, arrancamos. La convocatoria a las 9, pero a las 10 inicia. ¿Estará el ministro hoy? Claro, todas las autoridades del sector, pero va a estar Hipólito Mejía, Andrés Bautista, que son íconos de este Frente Agropecuario. El hijo a que presenta excusas, el cónsul de Nueva York, que fue también un pasado presidente del Frente Agropecuario, no puede asistir, pero va a estar el presidente Hipólito Mejía, Andrés Bautista. ¿Leonardo Faña no va a estar? También, todo el sector. Y también las autoridades del partido. Vamos a contar con la presencia de las autoridades nacionales de nuestro partido revolucionario moderno. Ahí en ese evento del próximo domingo, un gran acto nacional del sector agropecuario, todos los productores agropecuarios, en apoyo a la gestión agropecuaria del gobierno del presidente. ¿De cuántas personas más o menos hablamos? Más de mil personas van a participar, pero líderes, dirigentes, un evento de una buena cantidad, pero sobre todo de una calidad impresionante que ustedes posteriormente van a participar. ¿Cuándo el presidente formalmente le va a decir al país, yo voy? El presidente está dedicado a gobernar. El presidente que desde que llegó está dando cada gota de su alma, de su vida, para sacar a este país hacia adelante. Lo sacó de la crisis de la pandemia, de la crisis económica, de la crisis moral, de la crisis institucional. Y este país ya marcha por sendero hacia el desarrollo, hacia el bienestar de todos los dominicanos y las dominicanas. Y en eso es que el presidente está dedicado día por día a gobernar bien la República Dominicana. Ese tiempo llegará. Muchísimas gracias, Eulalio. Un placer. Enero Eulalio Ramírez, quien es viceministro de Agricultura, además presidente del Frente Agropecuario del PRM. Ya ustedes escucharon el anuncio para el domingo. Ustedes dicen, nosotros nos vemos mañana, a partir de las 6 de la mañana, por aquí, por En Televisión. Bye, bye. Bye, bye.